Su cuerpo fue encontrado en medio del cauce de una pequeña quebrada del Cerro Blanco en Moche, y son los primeros exámenes forenses los que dan un acercamiento a su identidad. Tras el hallazgo del cadáver en avanzado estado de descomposición, la Policía Nacional, alertados por un grupo de estudiantes, dieron cuenta al Ministerio Público que llegó hasta la cima del Apu, considerado en épocas incas, para recoger las evidencias que ya brindan sus primeros resultados. Los análisis forenses permiten determinar hasta el momento que el cuerpo pertenece a una persona de sexo masculino, cuya edad oscila entre los 35 a 50 años aproximadamente, tiene un metro sesenta de estatura y en lo más alto estuvo fallecido entre un periodo de dos a seis meses. En la revisión y pruebas del antropólogo forense Manuel Grados encontró algunos detalles que son indicadores de lo que pudo haber pasado con la víctima. En principio, los restos óseos no presentan fracturas, por lo que se descarta que el hombre haya sufrido una caída que le quite la vida. La vestimenta en la parte superior tendría un orificio en la altura del pecho, que podría ser semejante a un impacto de bala, que tuvo contacto con partes blandas del cuerpo. En el bolsillo del pantalón se encontraron 310 soles y hasta una bolsa de dos centímetros que en su interior guardaba una sustancia blanquecina, que al parecer sería pasta básica de cocaína. Este elemento fue enviado al Laboratorio de Criminalística de la Policía para ser analizado. Los dientes del cadáver también podrían ayudar a la identificación de esta persona, por eso es que se requiere que las familias que tengan algún desaparecido y los rasgos mostrados coincidan, se les pide acercarse a la División Médico Legal de Trujillo, ubicado en la avenida Prolongación Unión, a un costado del hospital Víctor Lazarte Echegaray.